Mucha gente Mucha gente ¿De dónde? Me mataron, boludo Me he mirado uno, ¿no? Ah, de ahí atrás, el hijo de mi puta Me saqué el chaleco No Lo baje Qué solete, boludo Ah, ¿lo tiraste vos? Sí Hay uno en el tanque del agua ¿Arriba? ¿A dónde? ¿En qué parte? Allá hay uno Ahí Joder Che, cae uno ¿Cuarto uno acá? Lo único que tengo es una... Cae uno, cae uno, boludo Me puso Se están por asomar, eh Están ahí, están ahí, están con ustedes ¿Qué? Qué flash Comió, comió Uno comió O sea, ahí Tienen que estar atrás de la pared Ah, están looteando, boludo No, me bajó, boludo Rematalo, rematalo Nico, rematalo Está en el carrito, está en el carrito Ay, me caí, qué pelotón No, pero no te maté, boludo No me dejé... Ah, estoy con el hue ¿Se viene el gas? Sí No mueran ahora No mueran ahora No, no, no ¿Vamos para la derecha? Sí Sí, vamos para la derecha Están en la casita No, boludo ¿Hay que abrir el paracaídas? Acá en el techo de la prisión ¿Tenés máscara? No, pero no pasa nada Tiene bajo ahí al lado Allá hay gente Quédate ahí como a Nico Dale Ahí hay uno Bueno, habría falta un ataque aéreo acá Tiene que venir hacia nosotros, boludo Hay uno... Hay uno solo acá Bajado Bien, 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 bien Ese muere con él El otro está afuera Eliminado, T-Wipe Bueno Quedan tres hostiles Tres hostiles Vení para acá Uno está abajo mío Uno está abajo mío Ah, ok, ok Sí, está ahí el de ahí Está acá, está acá No está abajo Hay uno abajo y uno afuera Ok Dos por el otro lado Lo está levantando Lo está levantando Tres contra dos Están acá Ay, me puso ¡Bate los dos! Bien, bien Queda uno Ojo que no te venga a sacudir Sí, boludo Debe ser el que me mató a mí Es recontra camper Tenga cuidado ¡Cadre! ¿Toma qué? Ganamos Hermoso Mira el damage Lo único que te digo Tiraste a lo que se movía Me tiraste ¿Cómo? Sí